Sacando el Ruso Rodríguez, 7 minutos, está en Cielo a 0, la gran chance para Independiente, si gana se pone un punto de River, pero hasta ahora está mejor Godoy Cruz, que va por la izquierda, espera Ramírez en el área, acaba González, sacó el centro, la dejaron pasar, lo tiene el título, la dejó pasar, lo ha pegado, golazo, goooooool, goooooool, Shuki, goooooool, de Godoy Cruz, le decíamos que estaba mejor, la armaron por la izquierda, el sector derecho de la defensa de Independiente, es muy permeable, el centro vino inteligente, Tito Ramírez, que se había perdido un gol anteriormente, la dejó pasar, apareció Shuki, y le dinamitó el arco al Ruso Rodríguez de derecha arriba, gana Godoy Cruz, 8 minutos del primer tiempo, 1 a 0, me parece que esto recién empieza. ¡Qué buena maniobra de distracción, Walter! El centro llega desde la derecha, le hacen el 2-1 a Breitenbruch, pero hay dos futbolistas que distraen dejando correr la pelota, el primero es Claudio Aquino, y el segundo mucho más perpicaz, porque cuando le llega la pelota al Tito Ramírez, vos que pensás, desde la lógica como rival, que va a patear el arco, y el Tito deja correr, confiando en la bomba que tiene en el Piazuki, para el primer grito fuerte de la noche, que es del tomba. Insiste independiente con Piscini, media luna, la juega por abajo, y el que saque es José Luis Fernández, ahora está rimando independiente la bocha. Desde un inspirado Piscini, viene el pibe, el Bahiense, le metió un buen pase en cortada a la embestida y a la incursión de Mancuello. Está presionando más arriba, independiente, le cuesta salir algo de cruz, acá está Villalba para meter el centro, vino de izquierda, sobre la derecha para Piscini, tiene que retroceder para dominarla, que buen enganche, lo deja desahillado José Luis Fernández, se metió en el área, va a sacar el centro, asaltada, al empate, gol, gol, va el cuello, gol, 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 de independiente, gran jugada de Piscini, llegó, llegó al fondo, le decíamos, está presionando más, está mejor, llegó hasta el fondo, buena gambeta sobre José Luis Fernández, centro atrás, como los viejos Guinness, hizo acordar al loco Bernau, y Mancuello de primera y de zurda, clava el empate para Independiente, 19 minutos, están uno a uno, y va a haber más, va a haber más querido Balazone. Estupenda maniobra individual de Pizarito, sobre el costado derecho, desairando a su marcador, metiendo al vértice, al punto penal, ese centro, que es una puñalada, ese pase atrás, que es una herida para Godoy Cruz defensivamente, y quien aparece, Mancuello, el mediocampista argentino, que más pisa el área, actualmente en nuestro fútbol. ¿Cuántos goles, Miguel? Ocho, al igual que Esteo Gutiérrez, los goleadores del campeonato. ¿Qué tal? Jugando bien la pelota de Leandro Fernández, le quedó a Tito. ¡Gol! ¡Gol! De Godoy Cruz y Gordo, sí, que Tito ni Tito, que de fuera del área, la trajeron desde el medio de la cancha entre Rodríguez y Aquino, la tocaron a la izquierda, y Tito Ramírez, le dio con Rosca, desde el borde del área, la clavó sobre el palo izquierdo del ruso Rodríguez, gana el comba, gana Godoy Cruz, 2 a 1, por el apetito goleador del gordo, Tito Ramírez. Otra notable maniobra de distracción, como en el primer tanto, esta vez de Aquino. La mete adentro Suki, la deja correr Aquino, y entrando por la izquierda, a pie abierto para meterle un derechazo cruzado, violento, y con una dirección brillante. El Tito es un goleador de raza, se los marcamos en el comienzo, gordo y todo, tiene potencia, tiene astucia, le dijimos que aún con un mejor independiente, nunca Godoy Cruz decayó en su intento. Rechaza Zárate, viene pivoteando, viene bajando la pelota Lucero, jugó para el Rolfi, por allá despega a toda velocidad, Villalba el toque vino, para que domine ahora. Mancuello se viene frenando Lucero, se frena Lucero, tocó para el Rolfi, va Mancuello y le va a pegar Mancuello. Moyano sensacional, con la mano izquierda, sobre el palo izquierdo se metía la pelota, la envió al córner, era el empate independiente, no me digas que no. Capricho del destino, Moyano evita un momento de gloria para el rojo, porque era esta bomba de Mancuello, de zurda, cruzada, con buen destino, con buen ángulo, mano, salvador de Moyano. Justo Moyano, ahí te le sacan los camiones, el tiro de esquina lo hace Mancuello. ¡Gol! 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 ¡Independiente Zárate, debajo del arco! Parecía que se metía Olímpica la pelota, sobre el segundo palo, Moyano pensó que se iba afuera, y debajo del arco Zárate de cabeza, clava el empate para Independiente, 38 minutos, el Diablo metió la cola en Mendoza, Godoy cruce Independiente ahora, están 2 a 2. Estupenda ejecución de Mancuello, hasta buenos córners patea Mancuello. Lo tiró cerrado al segundo palo, para que el pibe Zárate, debajo del arco, meta la cabeza salvadora, era un momento propicio del rojo, se lo dijimos desde hace un rato. Si le advertíamos que aún desde los cambios, Independiente podía lograr otra agresividad, ¿por qué? Porque el Tomba había bajado, varios cambios respecto de lo que fue el primer tiempo, en su búsqueda, en su voracidad de ataque. Está bien el empate, está bien el empate, aunque me parece que era una buena porción de suspenso en el partido.